Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí voy a usar Armageddon desde la SuperTurtuga Que básicamente consiste en un juego en el cual nosotros tenemos que llegar muy muy lejos Como harán ya conseguí todo absolutamente y me ha demorado básicamente dos semanas en conseguirlo Pero si este juego muy seguido lo pueden conseguir en todo en 5 horas o menos Nada más, o sea tampoco es tan difícil el juego, está completamente gratis en el Play Store Ustedes ya verán si lo descargan o no Pero bueno ahora voy a continuar y como verán siempre que vaya cayendo Cuando esté a punto de caer recién le vuelve a disparar para que suba mucho más arriba Y así es como le tengo que hacer para que siga subiendo y subiendo y subiendo y subiendo más Y por ejemplo también hay unos poderes y también otros, otras que otras cosas Como por ejemplo cuando llegas a una cierta velocidad Goku aparece y te da un golpe y te manda contra Otro, bueno te aumenta la velocidad pero para no decir que es Goku se llama Guko o algo así Le encambiaron el nombre por copyright Para no dejar los derechos de autor y eso Pero bueno y pues así continuamos llegando hasta el máximo level Y comprando armas, herramientas para hacer que nuestro... Bueno para que llegue al final básicamente Nuestro personaje Y está un tanto difícil ¿Por qué está difícil? Pues porque a veces te tienes que topar con diferentes cosas Que luego ustedes ya van a ver una transición donde la voy a hacer todo Pero esta vez es que yo lo he hecho al 90% ¿Por qué? Porque para llegar al 100% me pide reiniciar todo ¿En serio? Yo les diría Sí Te pide reiniciar todo para desbloquear dos armas super potentes Y pues bueno yo dije dos armas super potentes ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Y dije pues bueno vale la pena Así que esta es la partida donde yo estoy ahorita con todas las cosas Es cierto menos esas dos armas Y la siguiente pues que no me demorará mucho Bueno a mi me demorará quizá meses para volver a este level Porque no juego mucho a este juego Pero quizá ustedes verán una pequeña transición Y simplemente ya lo verán todo Con todo comparado obviamente Así que sin nada más que decir Esperemos a ver cuál es mi mayor récord Como verán ahí es 139.000 Por el momento Yo espero llegar a un millón de récord Y como verán a esto me refiero Hay diferentes bonos que te dan Bueno este caso es tener un bono Bueno gente Y ahora voy a mostrarles las armas y diferentes cosas Que hay en el juego Diferentes personajes también Hay un montón la verdad Pero me quedo con el de la tortuga Porque es el que más me ha gustado del men Además que es el que aparece en la portada Luego de eso vamos a ver las cosas Y luego otra vez Estos son diferentes poderes que se pueden comprar Y ustedes harán una combinación Y la combinación que más les convenga Pues será la que ustedes van a equipar a su puesto Y vean eso prestigio Para desbloquear prestigio ¿Qué me pide? Tienes que reiniciarlo todo Me dan ¿Verdad? Y me lo reiniciaron desde entonces Pues todo Y ahora tengo que volver Así que sin nada más que decir gente Voy a comenzar a hacer este juego Y ustedes van a ver transiciones Y miren la mediaca que es Y así se tiene que llegar poco a poco a aumentar el dinero Pero créanme En 5 horas se le van a acabar todo el juego O sea tampoco es tan complicado Es sencillito Bueno y también hay armas de fuego Que también habían 2 armas de fuego nuevas Que van a ser las que nosotros vamos a necesitar ¿Ven? Esas 2 también las tenía bloqueadas Pero ahora que como lo he reiniciado Me las se me habrán desbloqueado O sea me han dado hora Recién puedo comprarlas Pero tengo que volver a llegar hasta el mismo level Así que sin nada más que decir Comencemos Cambio y fuera Muy bien muy bien Vamos 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 Ahorita gente no estoy tan avanzado Simplemente estoy grabando este pedazo Para que vean que estoy avanzando de poco en poco Esto ya pasó más o menos 4 días Es que no he jugado nada la verdad Solo hice ese pequeño corte y nada Oh por dios A ver a ver a ver Otra vez Y sigo con las razas por cierto gente Esto lo estoy grabando 2 horas después Para que vean que Si se avanza mucho con la caja Y más que nada para que vean los Diferentes objetos que hay en el camino Esas bombitas Halcones que te aumentan un poco O sea te mandan hasta otro lado Pero al final te ayudan mucho la verdad Luego de eso que más hay También hay gente hay diferentes mapas Como verán yo puedo aumentar un poco todo Y esa es la siguiente evolución Ven Bueno esta por caer Tengo que disparar con esa arma Esta muy bien hecho la verdad Sigamos Vamos 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 Bueno nosotros Yo no me conformo con estas armas Prefiero las últimas Que ustedes van a tener que esperar un poco Y ya las van a ver O sea Que mejor canal que este Para ver las mejores cosas El 100% acabado O sea porque de todos los juegos Algunos que otros no me los ha acabado Porque no se pueden hackear O bien es imposible hasta con hack Porque ustedes han visto Que algunos videos Los que ya tengan tiempo dirán Tienes razón Has intentado hackear un montón de juegos Y algunos hackeados Inclusive no se puede llegar al final Porque te requiere Inclusive 10 años con hack Entiendan a lo que me refiero Ya Ahora continuando Con esto Ya casi estoy Y bueno Como verán He comprado otra Lanzadora Pero es una flecha ¿Qué pasa? Si la flecha junto a 3 enemigos Ven Sale una bola de fuego Y me aumenta un poco La velocidad Pero bueno Yo de serie la verdad Que no me chocara con nadie Llegar muy lejos Y acabarlo rápido Porque la verdad Ya estamos a ver Tenemos esto Dos semanas ya pasaron Más o menos Desde la idea Que jugué Y no le juego mucho Solo estoy grabando Pedazo a pedazo Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont un montón, la verdad. Demasiado, la verdad. A ver, a ver. Bueno, bueno, ahora sí, vamos que todo tú puedes. Llega más lejos. Muy bien, muy bien, vamos, vamos. Y bueno, gente, ustedes van a ver cómo es un montón de corto hasta que lleguemos hasta el final del juego. Recuerden, está completamente gratis. Solo tienes que copiar el nombre del título y pegarlo en el Play Store. Si... Bueno, si quieres jugarlo. Pero acá ya vas a ver todo el juego 100% acabado y espero conseguir a todas las mascotitas esas. Aunque no sé la verdad si las consiga porque... O sea, no es que sea complicado, pero sí es difícil al inicio. Pero luego ya normal, si las consigues fácilmente, créanme. En un disparo te puedes conseguir una mascota por completo. A ver, vamos, vamos. Tú puedes creventí tu guita. Y algunos dirán defensores de los animales. Eso se llama maltrato animal. Y yo diría, es un juego. O sea, no fomento tampoco el maltrato animal, que eso está, obviamente... Muy bien, muy bien. La velocidad. Vamos, 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 vamos. Hombre lobo, tú puedes. Tan, 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 tan. Muy bien, muy bien. Dale, dale. O sea, ya sé que va a mucha velocidad, pero la verdad es que yo quiero que aumente mucho más su velocidad para poder conseguir así el doble, el triple de dinero y así acabar rápido el juego. Muy bien, gente. Y, por cierto, si notan que a veces me pongo a... O sea, hago estas cortes es para que vean que lo estoy haciendo en orden. O sea, esto me ha tomado ya voy de la tercera semana, pero es que no juego mucho. Tan, tan, tan. Muy bien, gente. Aquí está Goku. Simplemente quería grabar ese pequeño pedazo, pero no lo han visto desde el inicio. Goku te da dos golpes súper potentes, como acaban de ver. También me compró la bazooka y esa... Y ese escudo hace que cuando me choque con algo, lo rompa. No me detenga para nada. Para eso sirve. La bazooka la verdad está increíble. Y ahora sí, este es el último corte y ahora vamos a comenzar con las dos armas ya súper potentes. El máximo. A ver cuánto llegamos a hacer de récord. Cambio y fuera. Muy bien, gente. Desbloqueé un montón de mascotas, como podrán ver. Pero la principal y la que más me ha gustado ha sido la de Dragon Ball Z. Y está aquí. Se llama Kugo. No me he confundido. No era Guko, que lo dije en el primer vídeo, que me acuerdo. Pero bueno, también este es el arma más potente, como era. Me compró todo y vamos a ir a tope. Me voy a gastar todas las municiones. Y a ver hasta dónde llego. Con... Guko... Kugo. Con Guko Kugo. Ya, cómo se llame, pero... es Goku y punto. A mí no me vengan con que se han inventado otro nombre. Porque ese es Goku. Ya. Sigamos. Y ven, el máximo... O sea, la última estratosfera es el 30.000. O sea, si subo más, igual va a tener el mismo color. Al menos es lo que yo creo, porque no he podido llegar mucho más de 40 y tantos mil. Llego a lo máximo a 50.000, pero no ha cambiado. Bueno, bueno, lo habrá que esperar. Bueno, bueno, si notan que estoy así es porque estoy concentrado. La verdad es increíble. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ese no me gusta. Ven, ahí está Guko. No. No te vayas. Tienes que usar el poder. La gente tiene que verlo, pero bueno. Básicamente te mete un uppercut y luego te mete un headshot. Para abajo con una patada súper potente. Así tipo... Dragon Ball Z. Y esta, la verdad, es increíble. Ay, volvió a pasar. Volvió a pasar. No sé cada cuánto pasa, pero es increíble el poder, la verdad. Al menos yo soy gran fanático de Dragon Ball Z y por eso, por eso me encanta. Me encanta todo lo que tenga que ver relacionado con eso. Pero bueno, ahora sigamos. Espero que nadie más nos choque. Vamos, vamos. Y como verán, mientras más arriba estoy, más demoro en caer. Estamos a 41.000, 40.000, 39.000. Y así sucesivamente va bajando. Y la velocidad va aumentando. Y a ver... Eso que dice... También la distancia es la del dinero que nos dan. Si se dice 520.000 metros. Significa que nos van a dar 520.000 monedas. Así que no se preocupen. Más que nada, y como verán mis récords, es 1.038.147 metros. Que más que nada era porque yo estaba juntando un montón de dinero. Y pues llegué hasta ese récord. No con las mejores armas, sino con... Ah, no puede ser, he perdido. Bueno, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Así que sin nada más que decir, me despido. Y hasta la próxima. Chao, chao.